Pienso que un sueño parecido no volverá más Que me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso al viento rápido me llevo Y me llevo a volar en el cielo infinito Volaré Cantaré De blu, dipinto de blu Felice de estar en el azul Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Y un instante el mundo sale con esa parte de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Volaré Cantaré De blu, dipinto de blu Felice de estar en el azul And there's a really nice solo here Nice little guitar solo I'm here carrying Alegra now No, no No, no Pienso que un sueño parecido no volverá más Que hoy me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso al viento rápido me llevo Y me he hecho ir volar en el cielo infinito Volaré, cantaré De pinto de blu, feliz de estar el azul De pinto de blu, feliz de estar el azul De pinto de blu